Esto es un feeling, esto es de bad girls Si no eres joda, entonces no entras al club, ey Que todas las baby lleguen hasta el piso El pelo hasta el culo y por siempre el pelo liso Una chica lenta hizo todo lo que ella quiso Ella tiene el poder que pone al hombre sumiso ¿Cómo está? Trista y linda ¿Cómo está? Trista y linda ¿Cómo está? Trista y linda ¿Cómo está? Salgo con la niña y lencería pink Suenan mis canciones y mi cell phone suena a ring En mi cuello bling bling La hierba en la teta y el gloss en el Louis Vuitton Estoy triste pero nunca derrotada Antes de salir me perfumo polvo de hada Soy una princesa y también una nena mala Soy la linda de los nenes malos Así que levanta ¿Cómo está? Trista y linda ¿Cómo está? Trista y linda ¿Cómo está? Trista y linda ¿Cómo está? Triste Salimos ready pa' matar Me gustan los matatas Macarena me baila Ando linda, enojada Me mira y mueve la tota En todas las posiciones Así que a la lo rebota Estilo caro de mansiones Triste Que me gustan los románticos Ven, quítame, págame todos los viáticos Pa' la foto le modelo usando los tacos Te dejo acelerado como si fuera un otraco De que todas las gatas lleguen hasta el piso De pelo hasta el culo y siempre pelo liso Una chica ganta hizo todo lo que ella quiso Tienes el poder de ponerlo todo sumiso A esta pistola ¿Cómo está? Trista y linda 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 Dale, no te forzas, no revisa, diambla No te desactivas, no worries, aunque dos miren Fumando colocantes, soy la niña favorita La nena, tú nena, vuelvo loca, tú bololita Rianta los dedos, con burbujas y tarciopelas En un jet con los tesotos, tenemos los tesotos Aquí en el play yo quiero cash, fumando hash hasta no pasa Mi voz no da pa' eso, la linda no la hacemos eso Trista y la gata quiere empurrarse a Miami Con los yankees, no hay onky, money man, el coche son rara Y las cadenas son de ma' y voy al dinero de tu chico Pero tengo calina en la noche, es un tombo y favorito soy yo A esta pistola, no, cuida, yo Lo E G O, on the mission, boy El reflex, de the south side, ey I got tu mami